Hola chicas y bienvenidas a este video. Hoy les traigo la final de mi desafío mensual Project Pan donde puse 20 productos e intenté utilizarlos o realmente unos 5 días a la semana terminé utilizando estos productos no me di un mes completo porque bajé esta introducción a este nuevo concepto que voy a estar haciendo en el 2017 a mediados de diciembre así que realmente no pude terminarme obviamente todos los productos que me propuse ya que la idea detrás de este desafío es ir rotando productos en mi colección cada mes como creándome una pequeña canastita o creándome un pequeño cajón donde puedo poner los productos que me voy a estar concentrando únicamente en ese mes y la única excepción que hago es si hay algún producto nuevo, algo que necesito probar alguna cosa que realmente entonces tengo que ponerle pausa al producto que tenga en este cajón y poder utilizar los nuevos y eso ha sido algo que me ha pasado inclusive en estas últimas dos semanas así que voy a empezar rápidamente si ustedes se perdieron la introducción a este desafío y quieren ver cómo va a funcionar y más o menos mi idea para este próximo año de por qué estoy haciendo esta clase de desafíos mensual también van a ver esos que son como de temporadas pero por qué estoy haciendo específicamente este les voy a dejar la introducción aquí arriba y también para que puedan ver cómo estaban estos productos a principio de mes así que voy a empezar con el primero que me terminé y no iba a ser una sorpresa realmente es el Maybelline Baby Skin este es un primer, lo abrí, le saqué hasta la última gota realmente me gusta mucho pensé que era muy similar a varios primers que tengo a base de silicona en mi colección así que me sirvió como para ponerlo de un lado de la cara y del otro lado probar el otro primer y ver cómo se compara lado a lado eso va a ser un video que lo van a ver más adelante pero por ahora estoy súper feliz de poder haber terminado este producto que hace mucho tiempo tenía en mi colección el siguiente que me terminé fue un lápiz de ceja este es el de Chela y es en el Tantalizing Taupe creo que así es como se llaman les había hecho una marquita estaba como por ahí más o menos pero ya no sale más nada voy a intentar darles vuelta suena, suena, suena pero no sale absolutamente nada este color me encantó se ve súper natural en mis cejas no es uno de los más dramáticos sale cerca de 20 dólares si no me equivoco así que era algo que quería aprovechar antes de que se fuera a secar sin embargo me ayudó a pensar que necesito realmente enfocarme en utilizar los lápices que tengo en mi colección y decidirme cuál es el mejor método para mí en este momento en mis cejas tengo uno de la marca Sephora Collection y ese es el que más me ha gustado de todos los productos de cejas que tengo en mi colección en este momento inclusive sobre el de Anastasia pero encontrar, o sea, a lo mejor tener un lápiz, uno de ese de Sephora Collection no sé, es como algo que estoy tratando de decidir si realmente necesito tener lápices o no sin embargo esto lo disfruté me encantó, la fórmula buenísima y el color especial para mi tono de piel el siguiente producto que me terminé es el Anastasia Clear Brow Gel este me lo terminé y lo digo, me lo terminé porque realmente esto es todo lo que queda en la varita y lo malo de esto que es como es el remanente lo que va quedando de cada vez que te pasas este producto en las cejas llega un momento del día que me queda blanca la ceja entonces sí la fija pero tiene demasiado color de todos los diferentes productos que he estado poniendo en mi ceja por los últimos dos años que he estado usando esto así que este es un producto que realmente no tiene más nada para sacar y que en este momento ya no funciona le quité el detenedor y todo para poder sacar lo máximo así que bueno este es un producto que ya terminé finalmente una máscara de pestaña estas son las mini de Benefit The Real esta fórmula funciona muy bien lo malo que tiene es que como no es una fórmula muy húmeda se seca fácilmente y cuando se seca empieza como a caerse se empieza como flakes empiezan a caer a la zona de abajo del área de los ojos ahora el siguiente producto que realmente no me terminé pero que hice mucho avance fue el primer y lo voy a ir marcando en este momento para que ustedes vean el primer de ojos de Lorac yo siento que esto tenía como una pequeña burbujita o algo que hizo que se pudiera llegar hasta esa zona tan fácilmente lo disfruté sin embargo lo necesito seguir utilizando y poder terminarlo antes de decidir si es algo que necesito comprar tengo otras muestras de otros primers entonces mantener este en mi colección a pesar de no haberlo terminado haberle hecho este avance realmente me pone muy feliz el siguiente producto es uno de Jordana y es en el Continuous Oment les voy a poner ahí más o menos era como lo estaba midiendo apenas hice un poquito de avance con este producto realmente me di cuenta que esto funciona para mí para limpiar las cejas y no como primer de ojos lo intenté utilizar de esa manera y no funcionó el siguiente producto es una BB Cream esta es de NYC y voy a la rayita de aquí abajo comencé aquí arriba y voy por ahí en este momento esta es una de las BB Creams que me encantó inicialmente pero que me he dado cuenta que esto es algo que realmente voy a tener que jugar con él para poder terminarlo porque ahora se cambia el color y se convierte algo más oscuro es decir que se oxida entonces tengo que tener mucho cuidado a la hora de usar este producto como pueden ver lo usé mucho lo usé mucho solo lo mezclé con las gotitas de The Body Shop que les dije que estoy usando como para aclarar o oscurecer las bases es la única manera en que puedo hacer que esto funcione el siguiente producto es el Pixi Correction Concentrate no sé si se va a poder ver ahí tampoco se veía mucho en el primer update esto está casi casi tocando fondo pero no exactamente lo he estado utilizando con esta brocha de Laxie que es como con una forma en punta tomo un poquito lo aplico cubro las ojeras esto no es un concealer es un corrector así que es específicamente para las zonas más oscuras del rostro no me termina de convencer la fórmula ni me termina de convencer el color así que no lo pude terminar pero sí hice bastante avance en este producto el siguiente que tengo el siguiente producto que tenía en este desafío que tampoco terminé y no les puedo mostrar realmente el avance porque les saqué el stopper porque ya no estaba saliendo más producto es decir salía muy poquito así que ahora sí puedo ver para adentro realmente no le queda mucho lo voy a seguir utilizando como un iluminador lo que me di cuenta en este mes es que cuando lo quise utilizar pegado a la línea a las pestañas me dio como una reacción alérgica a la línea de o a las ojeras realmente y me ardía mucho no sé si esto tiene mucho alcohol o cuál es el problema pero el área de abajo de mis ojos es bastante reseca y por ese motivo siento que lo voy a terminar pero lo voy a terminar utilizando como iluminador en el centro del rostro el siguiente producto es uno de NYC y este es un polvo así es como se ve no pude tocar fondo realmente este es de la misma línea de la BB Cream de NYC y tiene el mismo problema cambia el color y hace que se vea muy rosa en mi cara es lo que tengo en mi rostro en este momento pero hace que se vea demasiado rosa y tengo que poner otro polvo por encima entonces como que no puedo exagerar la cantidad de polvo que pongo exclusivo de este la textura es buenísima super cremosa parece una manteca sin embargo el color Warm Beige siento que es demasiado rosa para mí el siguiente producto es el highlighter lo marqué ahí con gris pero creo que lo hice demasiado grueso como pueden ver realmente hice muy poquito avance en este highlighter de Temp2 simplemente porque esto es mejor utilizarlo con la máquina que es la Airbrush Machine Airbrush o la máquina Airbrush que yo uso vienen con unos con este tipo de productos que son super líquidos son como un agua y estos son como realmente un aceite de espeso entonces siento que cuando lo quise utilizar con la máquina no funcionó de la mejor manera no sacaba el producto me la tapó varias veces así que por ese motivo a lo mejor esto es algo que voy a dejar más para el verano el siguiente producto también es de la marca Temp2 y van a poder ver ahí está la rayita donde comencé y también apenas hice un poquitito de avance este fue el mismo problema es muy espeso para la máquina Airbrush que yo tengo así que no lo pude usar de esa manera para usarlo como bronceador por debajo no tiene demasiado como brillo como para usarse como para contorno entonces si lo quiero utilizar como bronceador tiene que ser por encima y ya aplique el polvo y esto por arriba del polvo tenés que poner muy poquita cantidad para que realmente no vaya a levantar el polvo el problema de estos dos productos no fue la fórmula en sí sino fue que la combinación de productos que elegí para este desafío no fue la correcta el siguiente producto es de Elizabeth Mott y esto es algo que realmente no le di mucho uso por el mismo motivo que es un producto líquido y con los productos en polvo que estoy usando la BB Cream matificante no funcionó este es el Tien San Sass de Elizabeth Mott realmente no hice nada de avance con esto porque con una gota desmancha la piel de una manera increíble así que por ese motivo una gotita utilicé por lo menos por una semana hasta que me di cuenta que definitivamente esto se esparcía demasiado me dejaba demasiado roja las mejillas y no funcionaba tan bien con los polvos y con la base que estaba utilizando ahora el siguiente producto les voy a mostrar el avance en la hojita y como pueden ver estaba no sé si se va a ver aquí arriba donde está la flechita ahí es donde estaba con este lápiz de Sephora y ahí es donde estoy en este momento como pueden ver hice bastante avance este lápiz de Sephora es a prueba de agua de larga duración súper pigmentado uno de los más negros que he probado definitivamente esto me terminó de convencer que necesito tener más lápices de esta marca en mi colección así que por ese motivo no lo terminé porque obviamente es súper pigmentado y no se necesita mucho sin embargo estoy feliz de tenerlo en mi colección y de haber hecho el avance que hice y de descubrir que realmente funciona el siguiente producto es el brillo de labios de la marca Sephora y es Sephora Collection número 17 en el color Peanut Pink en este momento lo tengo en mi cartera pero básicamente se ve como nuevo lo he usado todo el mes pero como es una fórmula en gel se pegan los costados en el centro se ve que casi no tiene producto pero se pegan los costados del tubo y hace que se vea completamente lleno esa fórmula me encantó de hecho me atrevo a decir que me gusta más que la Baxom y ustedes saben que tengo una colección de brillos de labios Baxom increíble y que no lo cambio por nada bueno esta es lo opuesto es completamente lo opuesto de fórmula de cómo se sienten los labios de textura sin embargo me encanta y estoy obsesionada con esta línea de hecho quiero ver qué diferentes colores tienen si tienen me encantó realmente lo único que les puedo decir que estoy feliz de que lo agregué en este desafío mensual porque me hizo ver que es uno de esos productos que realmente nunca pensé que iba a encontrar una fórmula que superara la de Baxom lo siguiente que tengo aquí es el delineador de Jordana este es de labios y es en el color Tony no sé si se va a ver ahí pero estaba aquí arriba donde está la marquita negra y ahora voy ahí abajo realmente no es mucho el avance porque no lo usé mucho lo voy a ser honesta casi no lo usé porque compré unos labiales mate de la línea Sephora y este labial o este delineador de labios no iba muy bien con él sin embargo hice bastante avance y estoy feliz de haberlo utilizado por estas últimas dos semanas el siguiente producto es un labial y este también es de la marca Sephora Collection y me encantó tanto que tengo un set nuevo de este labial o sea que ustedes van viendo que esta clase de desafíos si bien me ayudan a terminar productos también me ayudan a descubrir productos favoritos voy ahí en ese momento como pueden ver ahí está la rayita negra y es donde estaba cuando comencé hace dos semanas obviamente yo sabía que en dos semanas no iba a poder terminar completamente este labial es de una fórmula como súper clara es decir no es muy pigmentado sin embargo me encanta cómo se sienten los labios realmente es como un bálsamo de labios cómodos con un color muy bonito y a pesar de que este es un rosa que realmente no es de los rosas que más favorecen a mi tono de piel como pueden ver ahí voy a intentar hacerles un swatch un poquito más grande para que lo vean realmente la fórmula en sí me enamoró lo suficiente que quise utilizar este labial casi todos los días por las últimas dos semanas finalmente tengo un bálsamo de labios de la marca de Organic Pharmacy estoy hasta aquí abajo realmente esto no le quedan muchas aplicaciones serán tres cuatro aplicaciones hasta ahí donde aparece pero realmente cuando lo vas a poner y lo apretas no sale nada tenés como que torcer el tubito para que salga esto es algo que voy a seguir utilizando sin embargo en sí si hoy me preguntara si es algo que volvería a comprar no lo creo se siente mucho como vaselina y por más que sea orgánico la vaselina no es uno de esos productos que me gusta tener en mis labios porque se sienten bastante pesados así que bueno chicas eso fue todo por este desafío espero que hayan disfrutado de este video gracias por acompañarme hasta el final no se pierdan la introducción del nuevo desafío del mes de enero los productos que voy a agregar que van a ser completamente diferentes a estos y la idea con la que entro a ese desafío y a ver como termino a finales de enero así que como les digo si quieren ver la introducción a este y más o menos tener una idea no se olviden de chequear aquí arriba les mando un beso muy grande y ahora sí nos vemos en la próxima y ¡Suscríbete!